a ver recibila de vuelta ay que en serio yo lo estaba haciendo diga masaburra diga masaburra diga masaburra diga masaburra diga masaburra venga tomeme a mi el video ay amigna vamos vamos las dos ay rapido ay vamos los del sirva vea los estan recorriendo la basura yo me acuerdo que en el tiempo de antes Miriam esas eran bolquetas te acuerdas de eso ni era asi hay que separar todo la gente no lo hace hay que reciclar hay que reciclar vea el reciclaje que nadie lo hace todos tienen la chusta negra que estoy metido vea vea esa es como esa ay se que mira al vecino que lavo el vecino mira al vecino corra que lo dejo lo dejo en el carro corrale corrale hay que reciclar hay que reciclar hay que reciclar La blusa, abuela. A ver, aquí. Aquí disfrutando de un sancochito caleño. Es una atención de Miriam. Mi negra. Preparado por la prima Miriam. La blusa, abuela.